33 años que nosotros estamos aquí en Mazatlán, empezamos como una C y después nos transformamos como una IAP y bueno, es una labor de atención integral porque se atiende también a los padres, a los niños, tenemos rehabilitación, terapia física, neuromotor, tenemos equinoterapia, tenemos una alberca para atenderlos de hidroterapia y así mismo las maestras que son las de educación especial, estimulación temprana, la maestra de apoyo porque van a las escuelas muchos de nuestros niños, entonces tenemos una rehabilitación integral dentro de padres y compadres. Estamos atendiendo alrededor de 110, 115 niños y adultos. Tenemos unas cuotas también de recuperación y según lo que el niño necesite. Gracias por ver el video.